¡Oh my god! ¡Venid, venid! ¡No! ¡No! ¡Se está pirando! ¡Se pira, se pira! ¡Oh my god! ¡Te ha dejado un niño afuera! ¡Ey! ¿Qué hay? ¡Eso es Rockistado! ¡Se veamos los consejitos! ¡Ali, ali! Y hoy, chicos, estamos en un vídeo muy divertido porque vamos a adoptar a muchos bebés, pero no en plan normal. No, 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 va a ser un reto. A ver, ¿quién puede tener más bebés en abdomen? No, 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 que lo sepas, que no. Espérate, te voy a poner en familia un momento. Ok, ok, te invito a un momento. Por lo que pueda pasar, ¿no? Y bloqueo la puerta. Así que vamos a empezar a poner algo así como en el chat, el plan de chicos, bestíos, todos, de bebés. ¡Perfecto! Y tengo que decir algo muy importante y es que podéis pasar por el canal de Twitch de Lulik, que lo vais a pasar súper, 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 súper bien. ¿Vale? El que pase por ahí lo va a pasar, como he dicho, súper bien. Así que, oye, ¿tú tienes algo más que decirme? Sí, que podéis seguir usando el StarCode de Zitaluli en vuestra compra de Rebux, que os agradece un montón y que os podéis suscribir a nuestro nuevo canal llamado L de Play. Ahí estamos, ahí estamos. Oye, y vamos a empezar a salir para afuera. Yo me salgo de tu familia, que yo tengo que estar en otra. Sí, obviamente, tú tienes que ir de mi family, ¿vale? Te he hecho de mi familia y vamos a empezar a... El que ha adoptado, ¿qué más? No, no, no te lo pongo. No digas nada, no digas nada. Tengo que ir a adoptar babies. Pero tú ya te has ido. Todos al centro. ¿Dónde has ido todos? ¿Al metro? Al metro. Todos al centro. Todos al centro. Esto cuando va a empezar. Vamos, 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 vamos. Al centro. Oye, haremos una cuenta atrás y empezaremos. ¿Te parece bien? No. Sí, a mí sí. A mí me parece bien. Vale, tengo que decir que uno puede robar los bebés del otro. Es decir, si estamos en familia con de Rebux, puedo invitarlos. A ver si se los quito. Madre mía. Vale, 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 vale. Vuelvo a poner. Uy, ya veo un niño. Ya veo un niño. Todos tenéis que ir de bebés. Que me he cruzado con tres personas que iban todos de adultos. De papas. De papas. Todos tenéis que ir de bebés. Venga, 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 venga. Mira, mira. Mira dentro, ve. Veo dos bebés, tres bebés. Ok, ok. Aquí a mi lado hay bebés. Ahí, ahí. Se van poniendo. ¡Eh! Han secuestrado a una señora. Se la han llevado en un coche. ¿Ha pasado? Madre mía. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. De bebés. Sí, sí, sí. Todos de bebés. Venga, 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 venga. ¿Cuándo empieza ya? ¿Hay bastantes bebés ya? Hay cuatro. Vale, vente pa'cá. Vente pa'cá, vente pa'cá. Cinco. Sí, sí, vale. Vale, tres. No, 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 te he escuchado dar click, ¿eh? O sea, ¿qué está pasando? No, 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 no. Tres, dos, uno. Venga, 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 venga. ¿Ah, ya? Venga, venga, sí, 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 sí. ¿Cómo que ya? What? Venga, 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 venga. Me lo llevo todo, me lo llevo todo. Venga, venga, venga. Que no me aceptan, que no me aceptan. Venga, 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 venga. Tú, niña, ahí estamos. Oh, my God, ahí estamos. No, no, no. Venga, venga. Hay que explicar que tenéis que estar. Oh, my God, oh, my God. Es que los has pillado tú todos, tío. Oh, my God, oh, my God. Quien adopte más bebés, gana. Sí, sí, sí. Vamos, 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 vamos. Oh, my God. No, 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 no. Venga, venga, venga. Sí, 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 sí. Que lo sepas tú. Oh, my God, tengo casi todo el bebé. Tengo casi todo el bebé. No, no, no. No te rayes. Oh, my God. Oye, que no me llamo Jerry. No te rayes, Jerry. Oh, my God. No me dejes sacar el tren. Ahí está, ahí está. Tengo el tren, tengo el tren. Vamos a ir poniendo bebés. Es que no te estás diciendo. No puedo explicarlo. Vamos a ir poniendo muchos bebés. Pero que no invitan a mí. Vamos a poner ocho bebés. Todos los bebés. Oh, my God, me ha robado todos los bebés. Vamos, vamos, niños. Oh, my God. Espérate. Vamos, niños. Espérate. Me lo he llevado todo. Que no, que no, que no. ¿Qué está pasando? Oh, my God. Oh, my God. Vale, vale, vale. Tú, niña, ven aquí. Oh, my God. Tío, 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 tío. Me estoy agobiando, eh. Oh, my God. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Te invitan a ti otra vez. Tío, te pare ya de invitarme. Oh, my God. Esto es trampa, eh. Eso es trampa. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vamos a seguir invitando. Ostras. Sí, sí. Vamos. No. ¿Cuántos tienes tú? Yo tengo un montón. No lo sé, no lo sé. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. No tengo ni idea cuántos tengo. Oh, my God. Vamos, vamos. Vamos a ser bebés para invitaros a la familia. Vamos. Vale, vale. Aquí hay más bebés. Aquí no sabes invitarme. ¿Dónde? Where are my babies? Vete por ahí, pesado. Ah, aquí hay más bebés. Hombre, qué tal. Buenas tardes. Mira ese de ahí. Qué guapo. Ahí estamos. Vale, vale, vale. Aquí tenemos a otro. Ok, ok, ok. Aquí tenemos a otra. Vale, vale. Vale. Ahí tenemos a otra. Venid a mi familia. Oye, oye. No, no, no se vale eso. No se vale. No se vale. No se vale. Es que si no saben eso, cada vez que le invitemos se va a ir cambiando. No, no, no. No es la gracia. No es la gracia. Me da igual, me da igual. Pero es que eso no vale. Me da igual, me da igual. Oh, my God. Espérate, un poco de sabotaje como hace Luli. Venga, así hace un poco de sabotaje. Oh, my God. No, no. Está pasando. Pero de qué vas invitando, mi amiga, que te invito yo. A que no. Vale, vale, vale. Venga, venga. Ah, me ha invitado a la familia. Oh, my God. ¿Qué ha pasado? He perdido a toda mi familia. He perdido a toda mi familia. Subí. ¿Qué está pasando? Oh, my God. Vamos, vamos. No, no, no. Están yendo contigo. No. No. Esa señora no me deja invitarla. ¿Qué leches pasa ahí? Hay una señora que directamente no me deja invitarla a la familia. Oh, my God. Ok. Madre mía, te reñigo a medio servidor. Literalmente. Eh. O sea. ¿Quién ha invitado una bolsa de taxis, tío? A mi familia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Oh, my God. Oh, my God. Somos diez. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Y en mi tren, en mi tren llevo a cinco niños. Oh, my God. Oh, my God. Yo no sé cuántos somos en la mía, pero no somos diez. Madre mía. Somos un montón. ¡Ostras! Somos bastante. Pensaba que éramos menos. Un montón. De rank llevo todo el tren lleno de gente. Sí. Y tengo gente corriendo detrás. ¡Ey! Que me han pisado a todos los niños, tío. ¿Qué es esto? A ver. Subid, subid. Hijos. Subid. Voy a poner. Hijos. Invitad a más niños. Invitad a más bebés. Te copio la estrategia. ¡Hijos! Invitad a más bebés. A la familia. Oh, my God. Venga, venga, venga. Vamos. Vamos, 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 vamos. Te estoy invitando, pero lo tienes cerrado. ¡Madre mía! Oye, ¿tú dónde te has ido, rata? ¿Estás alejado? O sea, ¿qué está pasando, tío? Sí, sí, sí. Madre mía. Hombre, cada uno con sus técnicas. Pero esta señora, qué tramposa, ¿no? De rank, de rank, mira, mira. Ve a buscarme, que es que te lo juro, ¿eh? Llevo a medio servidor. Oh, my God. Oh, my God. Vale. De rank, llevo a medio servidor. Llevo siete niños aquí. Vale, vale. Y uno tuyo, creo. Ah, no, este no es de nadie. Me ha enviado intercambio. ¿Qué está pasando? Invitar a la familia. Venga, venga, subíos. Chito, súbete. Oh, otra más. Vamos, 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 vamos. De rank, de rank. Oh, my God. Mira el tren, mira por el medio, mira por el medio. Pero que estoy detrás de ti. Hola. Mira, mira cuánto sé. Eh, me han pisado, tío. Vale, le he volcado el coche. Madre mía. Vamos, vamos, vamos. Oye, oye, que me están bloqueando para que no invite más. ¿Qué está pasando? Esta señora está haciendo sabotaje. Esto no se vale, ¿eh? Luli ha contratado gente. Luli ha contratado gente en mi contra. O sea, ¿qué es esto? Sí, sí, te lo prometo. Hay una señora atropellando mi tren. Oye, oye, que lo sepas tú que has perdido. Que no me robes a los niños, de rank. Que no me robes a los niños. Que sepas tú, tío, que es que eres una tramposa. Porque has empezado tú a robarme a todos los niños. O sea, que a fastidiarse. No, no va, tío. A fastidiarse. A fastidiarse. No, que me lo estás robando todo. Me lo estás robando todo. Me lo estás robando todo. No, pero creo que tengo prácticamente todo. Oye, ha invitado a la familia. Tío, de verdad. Es que los llevas a todos. Oye, eres un tramposo. Oh my god. Me lo dices, ¿sabes? Ok. Madre mía, me están spameando ahora a tus niños. Que me una a su familia. Que no, que no. Que yo no me una a la familia esa de Luli. Tienes que convencerle. Que son unos cutres, hombre. Que son unos cutres, como la Luli. Madre mía. Para allá, Lurrán. Para allá, lo estoy pasando mal. Ostras. Uy, tengo prácticamente a todos. Los tengo a todos. Los tengo a todos. Son míos. Son mis hijos. Quedaos contigo. No, no. No, no. No, 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 no. Nosotras podemos. Venid conmigo. Somos los más guays. Madre mía. Ostras. Eh, eh, eh. Ojo, ojo. Estoy recuperando. Estoy recuperando. No, no, no. Tú, es que he parado. Que estaba escribiendo. Tú que te crees, hombre. Tú para, tú para. Que no, que no, que no, que no. Que esto a mí no me cuadra, hombre. Que sí, que sí, que sí. Que esto, que esto es muy raro. Que aquí hay trampas, ¿eh? Luli tiene hacks para invitar a la gente. Sí, hombre. No te quedas. Madre mía. Tú, tú. No, esta se llama Lulita. Esta no se va a venir conmigo en su vida. ¿Vale? Venga, venga. No, unirse a la familia. No, hay una que no me deja invitarla, tío. Que está en su propia familia. Tío, es que tienes 50 en los brazos. Es que no puedo. Qué mentira más grande. Creo que no. Que eso no es verdad. Eh, eh, mira, mira, mira. Todo verde, todo verde. Ostras, ostras. Oye, pues si lo veo todo verde, eso quiere decir que son míos, ¿no? No. ¿Qué está pasando? Que son míos. Yo estoy invitando aquí a todos los niños. Venga, 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 venga. Tío, la de Taki no quiere venirse conmigo. Ya, esa es mía, chaval. ¿Qué te has creído? Vámonos entre... Es la bolsa de Taki. Vámonos, 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 vámonos. No, 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 no. No, se piran, se piran. Se piran. Oh my God, se están yendo. Se están yendo, se piran. Oh my God, no, no. Me les llevo, me les llevo, me les llevo. Me han invitado a la familia. No, no, oye, tú. El que ha vestido de The Rank, desgraciado, ven aquí. Oh my God. No. Mi familia, mi familia. Eh, más que toda una niña, más que toda una niña, desgraciado. Somos súper pocos, somos súper pocos. Oh my God, me ha robado a todos. Me ha robado, tú, The Rank, ahí está. Pa' ti, venga, 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 todos los niños conmigo. Todos los niños conmigo. No, 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 no. Invitar a la familia, invitar a la familia. Venga, venga. Que no, que no me vistes a la familia, que me invitas a mí para que lado. Invitar a la familia. Venid, venid. Venid, somos mejores. Oh my God, venid, venid. No, no, se está pirando. Se pira, se pira. Oh my, te ha dejado un niño fuera. Te ha dejado un niño fuera. Mala madre, mala madre, te lo ha dejado. Te lo ha dejado. Mira, mira, mira. Te lo ha dejado, mira, tiene que irse en patinete porque eres mala persona. Oh my God, tú. Venga, vamos a invitar a mucha gente aquí. Venga, 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 venga. ¿Y estos que se han quedado aquí atrás? ¿Qué les ha pasado? A esta es que no se le puede invitar. Ahí está, se le puede invitar. Ok. ¿Cuántos niños tienes? Muy pocos, tío. Yo es que vivo a la miseria. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cuéntalos. En lo de la familia. ¿Qué tengo, diez? Yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uy. Seis, siete. ¡Tengo siete! ¡No! ¡Se han ido! ¡Se han ido en el tren de los pringados estos, tío! ¡Oh my God! Cada uno. Se han pirado en el tren ese feo, tío. Madre mía. Hijos, hijos míos. Hemos perdido. ¡Madre mía, no! Somos bien, te cuento. Te cuento somos. Mentira, pone una. Ahí estamos. Una, dos, tres. Nunca perderemos. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Oh my God! Somos diez. ¡Oh my God! ¿Qué está pasando? ¡Oh my God! ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Uy! ¡El tren de los pringados! ¡El tren de los pringados! ¡Hombre, ya has perdido! ¡Invitad, invítad a todos! ¡Invitad a todos! ¡Invitad a todos! ¡Estoy robando a los niños de rango! ¡No! ¡En serio! ¡En serio! ¡Me cago en la leche, tío! ¿Qué está pasando? ¡Qué timo más grande! ¡Te los he robado! ¿Qué dices? Ah, no, tengo un montón ahora, ¿eh? Tengo un montón. Que no, que no, que no. Esa tiene la cabeza de Juana, tú. Vente para acá. Que sea tu tía, que sea hija mía. ¡Hombre! ¡Ustras, me ha robado a todos! ¡Pero yo lo he dicho! ¡Eh! ¡Qué tío, qué tramposa! Que tiene invitada la cabeza de Juana, que es mayor. Y un paquete de patatas fritas, que es mayor. Esta señora tiene más gente porque tiene adultos invitados. ¿Qué es esto? No, que va, que va. Solo esa, solo esa. Es la única. ¿Sí? Pero aún así, aún así te estaba ganando. Sí, espérate. Aquí veo una, a dos, a tres. ¡Oh, my God! Sí, sí, sí. ¡A cuatro! Que no hay cuatro. Que esos no están conmigo. Están en familia. ¿Con quién? Pero conmigo no. Fan de Luli y de Rank. Oye, me vas a decir que están en familia contigo. Que no están. Te hago una foto y la pones en el libro por medio de todo. Esa lleva a un bebé en plan encima. Pero que me da igual lo que digas. ¿Qué ha hecho? ¿Su propia familia? Que solamente tengo familia la que tiene la cabeza grande de Juana y está. Pero esto no. Esa es la que te estoy diciendo. Sí, pero el resto no. La patata frita no. La patata frita esa. No. Ok. ¿Yo tengo bebés? Ok, bueno. Como Luli tiene una con la cabeza grande de Juana. Venga, va. Vamos a decir que ha perdido. Sí, sí, sí. Madre mía. Oye, no. Pero me he divertido mucho, la verdad. Y creo que esta gente también se ha divertido bastante en plan corriendo por el mapa. Hombre, ha sido intentoso. Y la palabra de hoy será... ¿Cuál puede ser la palabra de hoy? Familia. ¡Familia! Esa es la palabra de hoy. Porque la familia es muy importante. Ya nos lo decían en el Rey León, ¿vale? Así que vamos a dejarlo por aquí. Y me lo he pasado muy bien, la verdad. Yo también, la verdad. Mira cuántos bebés, tío. Hay un foto. ¡Hodre mía! Un saludito al rollo de papel higiénico. Increíble. Increíble. ¿Cómo se llama? Oh my God. Choco, tío. En plan de... Iba vestido de papel en plan de váter. En plan como si fuese caca. Oh my God. Ok. Ok. Me acaba de traumar ese señor o señora o no sé qué era. ¡Madre mía! Vámonos de aquí. Y vamos a dejar el vídeo. Así que, pues bueno, chicos. Si os ha gustado el vídeo, dejadme vuestro like. Y no olvidéis que podéis suscribiros. También podéis pasar por el canal del link que está en la descripción de nuestra pantalla. Ahora mismo. ¿A ti te ha gustado? ¡Mucho! ¡Pues bueno, adiós! ¡Adiós!